A mí, no me tienes que convencer, a los que tienen que convencer, es el público, al que paga. Sí, de verdad, eres muy bueno. Vamos a echarle triste esto. El 28, el 28, tú y yo, máscara contra máscara, aquí en el Coliseo, próxima semana, vámonos al Atlántico, vámonos, no tenés menos, lo que tú, para mí, desenmascaraste al luchador más mejor que puede haber en México, es el último guerrero. ¿Por qué se puede decir todo? De verdad, yo me he sentado a él, y para tumbarlo hay que pelearle, pero como a los marranos, en la frente. Y si tú eres muy bueno, si tu consejo no te ayudó en esta lucha, aquí vamos a hacerla, próxima semana, máscara contra máscara, Atlántico. Mira, Parca, tú le estás diciendo que le gané la máscara a un grande, a un super luchador. ¿Tú le quieres poner máscara contra máscara? El 28. ¿Por qué no? ¿Por qué no le damos una promesa al público de aquí, de mi país? Que yo tengo muchos amigos, yo prefiero, mejor, un millón de amigos, que un millón de pesos. Un mano a mano, tú y yo, para el 28. ¿Parece más? ¡Sí! Un mano a mano, tú y yo, para el 28. ¡Máscara! 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 Una vez te digo, una vez te digo, a mí no me tienes que convencer. Yo le tiro a lo grande, si le pego, voy a quedar como chico. ¡Tú eres un grande! Y le quiero pegar al grande, le quiero pegar al grande, pero no mano a mano. Quiero máscara, otra máscara, Atlántico. ¡Máscara! 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 Está diciendo que esta máscara de oro, no en tu máscara, tiene mucha leyenda. Por qué no, dos grandes, nos enfrentamos un voto pobre al 28 y le levantamos a la arena a México. ¡Vamos! 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 ¡Vamos mechanismos! ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! ¡Es que no se ven! ¡Localizemos a los tigres de ahí! ¡Eso lo hermanos! ¡Qué chichiranos! ¡Soro la de los camaradas! Mira técnico, me van a dejar lo que los tigres les van a robar, no como ir a estar allá, aquí un chico. Mira falta, yo, el saber me libera, pues yo hago el santo, pero primero, un mano a mano. Mira falta, mira falta, mira falta.